Pero nosotros podemos dar vida a muchas cosas, empezando por la familia. La familia es una cosa muy importante y sin nosotros no se mueve nada. El pilar que nosotros traemos es la educación de los hijos, la atención familiar, la comida que trabajamos, para que la familia se sienta bien. Este es un objetivo también del Instituto de la Mujer, apoyar a la mujer en toda situación. Este 10 de mayo llevarán a cabo, en coordinación con el ayuntamiento, actividades. Sí, vamos a tener unas actividades. Se va a hacer un homenaje a la mujer, a la madre, el día 11. Están invitadas todas las mujeres. Muchas gracias. Gracias.